Hola, qué tal amigos de Mundo X. El día de hoy les traemos la triste historia de uno de los capos más legendarios de la isla de Puerto Rico. Bichote de la vieja guardia, hombre fino y de palabra. De la época de cuando las guerras eran cuando se acababan las palabras. Pero lamentablemente confió en una época donde todos esos códigos se perdieron y fue traicionado por su propia gente a los que él le había alquilado los puntos cuando estaba preso. Hablamos de nada más y nada menos que de Papo Cachete. Conocido en el bajo mundo como Papo Cachete, pero su nombre de pila era José García Cosme. Fue un bichote que lideró el tráfico de drogas en Caguas en los años 70 y 80. Se dice que era un pionero en los años 90 del negocio ilícito del polvo blanco en la isla del Encanto, específicamente en Caguas. Se dice que Papo Cachete fue quien sacó del anonimato y llevó a la fama a diversos capos de renombres como Excel Torres Gómez alias Negri, también Miguel Rivera Newton alias Cano Newton, Jaime Dávila Reyes alias Peluche, a Cano Navarro, al Gordo Fén y a Jumbo y muchos más que aquí no se mencionan. De acuerdo a sospechas policiales, estos suponen que Papo Cachete es el responsable de la fuga que ocurrió en la prisión Oso Blanco en 1991, cuando en plena cárcel un helicóptero aterrizó adentro y escaparon unos cuantos reos. Papo Cachete era un criminal de renombre, pues tenía un listín de delitos que se le adjudicaban, que arrastraba desde 1980, pero fue llevado a prisión en el año 2013 a una prisión federal por tráfico de drogas. Al tiempo fue apresada su hermana Luz García Cosme. A esta última en el 2015 la capturaron cuando se encontraba en su apartamento ubicado en el residencial Bond Bill Gates. Sin embargo, Papo Cachete salió libre en el año 2019, donde le dieron ocho años de libre tránsito bajo supervisión, pero lamentablemente no pudo disfrutarlo, ya que ese mismo año le dieron de baja, el día 2 de septiembre del 2019. Lo que sucedió ese 2 de septiembre del año 2019, cuando Papo Cachete fue dado de baja, era que éste iba manejando saliendo a Caguas, cerca de Gurabo. Iba en un vehículo compacto Suzuki SX4, cuando de repente aparecieron unos individuos que le zumbaron múltiples disparos al vehículo. Finalmente fue dada la noticia de que en la ruta 30 en Gurabo hubo una balacera en el que un individuo terminó sin vida y que lo identificaron como José García Cosme, el gran Papo Cachete. Además, fue informado por las noticias cuatro horas más tarde que el asesor contable de Papo Cachete le habían dado de baja en la sala de su casa. Se trataba de Javier Vázquez García, de 35 años, quien manejaba la contabilidad de los negocios de Papo Cachete y quien también estuvo preso en la federal donde conoció a Papo Cachete. Se dice que éste manejaba los puntos que tenía Papo Cachete alquilado y algunos negocios legales. Al momento de su fallecimiento, Papo Cachete tenía 62 años. La versión que corre de lo sucedido es que los negocios alquilados que tenía Papo Cachete, del cual un bichote se negaba a pagar la mensualidad, lo que provocó la molestia de Papo, citando a estos individuos a reunirse. Pero le hicieron un trambo. Cuando Papo iba a la reunión, lo interceptaron y lo asesinaron. Cabe destacar que a esta persona Papo le dio la mano. Cuando cayó preso, les rentó los puntos. Pero la ambición hizo su trabajo. A eso de las tres de la tarde se armó la balacera, balas que terminaron con la vida de Papo Cachete. Todo ocurrió en el tramo de la ruta 30, camino a Caguas, Turabo. Y ese mismo día le dieron fin a la vida del contable en la sala de la casa, en el residencial Villa Carolina. Mientras éste miraba televisión, según narran el hecho, los agresores a través de una ventana de la casa del contable metieron un rifle sigilosamente y lo apuntaron, cumpliendo su cometido. Mientras que su mujer solo terminó con una herida en la rodilla, porque pudo reaccionar y tirarse al piso rápido. El legendario bichote nunca se le negaba a una cámara o a la pregunta de un periodista. Papo Cachete era un tipo carismático. Tenía fe en el gobierno. Participaba en ayudar a solucionar situaciones o conflictos que ocasionaban guerras por las drogas en la isla del encanto. Papo Cachete no estaba de acuerdo con algunas cosas del gobierno puertorriqueño porque creía que a través del gobierno se generaba la violencia en el caserío. Papo entendía que el gobierno tiene que abrir las puertas a la educación, implementar mejores formas de comunicación para que no haya guerra en los caseríos y los residenciales. Así se cambiaba la calidad de vida de los jóvenes. Papo Cachete entendía que las intervenciones policiales lo que hacían eran alterar el caserío. En una entrevista al periódico Primera Hora también declaró que su ambición por el dinero y el querer lo que tenían los otros llevó a meterse en ese mundo y a crecer económicamente en las drogas. Esto es Mundo X. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío. Y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!